No te preocupes por llegar al patio esta noche. ¡Es acopla los carros! ¡Déjalos aquí en el patio! ¡Los cuidaremos por ti, Tomás! ¡Sin problemas! ¡Sí! ¡Entra ya! ¡Estarás muy caliente! ¡No hay sitio más caliente aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! No sé qué sitio es el que buscabas Pero aquí estás No sé lo que tú crees que querías Ya no busques más Es tu destino estar por aquí These are the sites you were meant to be seeing We'll lift your thermostat up a degree or two And we're guaranteeing that you'll be agreeing it's true This is the hottest place in town We'll warm you up when you're feeling down We'll make a smile out of every frown Just take a look around at the joy we found Siempre alegría podrás tener El número uno aquí puede ser Aquí hay más brillo que en el sol Una luz al mirar que no se puede ocultar No hay sitio más caliente aquí ¡Sí! ¡Sí! Come in and come along for the riding Shunting lovely ladle cars up the sidings Rail so smooth that you'll be gliding along And before you know it you'll be joining us in a song This is the hottest place in town No other like it anywhere around Un rey con todo y corona serás ¡Así es! Lo decimos pues queremos que aquí estés Podrás brillar como no de aquí Nuestra labor no deje el frío sentir Lo que deseamos se encuentra en ti Del equipo serás, sueños realizarás ¡No hay sitio más caliente aquí! ¡Sí! ¡Sí! Come in and come along for the riding Shunting lovely ladle cars up the sidings Rail so smooth that you'll be gliding along And before you know it you'll be joining us in a song This is the hottest place in town ¡Sí! You know it You'll warm me up when I'm feeling down You'll make a smile out of every frown You've got it Trabajo serio en verdad, con acero tendrás Siempre alegría podré tener ¡Así es Tomás! El número uno aquí puedo ser Aquí hay más brillo que en el sol ¡Eres el número uno! Ya no hay marcha atrás, en vía correcta está No hay sitio más caliente aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!